Hola, sean bienvenidos a este video donde les estaré comentando mi perspectiva acerca de esta frase la cual es, nadie sabe lo que tiene hasta que otro lo disfruta y bueno, espero que puedan llegar a comprender lo que quiero yo dar a entender con esta frase desde mi perspectiva y punto de vista, prácticamente esta frase está enfocada a lo que es la experiencia traspasada como fruto, digamos, fruto cosechado hacia otras personas y esto, digamos, se aplica en lo que es entornos sociales por ejemplo, en el entorno de enseñanza, en el entorno laboral y en el entorno de relaciones de pareja o relaciones amorosas y bueno, hablaré acerca de estos tres puntos que acabo de dar acerca, que se pueden aplicar, bueno, a los cuales se puede aplicar esta frase ok, bueno, empezando con el punto número uno el cual es, bueno, está enfocado a lo que es el sistema educativo pues prácticamente aquí, digamos, que se puede hacer referencia a lo que es el traspaso de un maestro a lo que es un aprendiz ¿en qué sentido? en el sentido de que el maestro ya fue capacitado ya cosechó la experiencia que le traspasó otro de sus mentores u otro de sus maestros y ahora, digamos, esa cosecha puede pasar en forma de disfrute o de, digamos, de fruto, por así decirlo a lo que, bueno, en forma de, metafóricamente hablando el fruto prácticamente sería el conocimiento hacia su aprendiz y, o estudiante en este caso, el aprendiz lo que hace prácticamente es, ahora sí, disfrutar o obtener ese fruto en forma de conocimiento o ese conocimiento en forma de fruto, metafóricamente hablando por así llamarlo para poder, este, tener, generar una experiencia y posteriormente poder desarrollarlo o aplicarlo en lo que es su trayecto de vida además de que no solamente puede quedarse con lo que es el punto de vista de lo que es su mentor o su maestro sino que también puede, este, digamos obtener el disfrute de la experiencia de otros maestros que inclusive sean de la misma área o que sean de otras áreas para poderse enriquecer y obtener lo que es una abundancia de sabiduría eso, digamos, es principalmente la forma en la que se aplica esta frase en lo que son aprendices y estudiantes posteriormente, digamos que el maestro, en la forma en que puede aplicar esta frase es para que pueda, digamos obtener habilidades habilidades que le enseñen o, digamos, este aplicar o inclusive modificar habilidades de enseñanza hacia sus aprendices ya que, digamos que un mentor o un maestro va a tener muchísimos alumnos y por tanto, digamos que va a tener muchísimas perspectivas que inclusive bueno, donde inclusive el mentor puede llegar a aprender de, digamos, de las nuevas perspectivas o de los nuevos pensamientos que tengan los alumnos y, bueno esto más que nada, digamos es de acuerdo a las actualizaciones y a los a las ideas e inclusive con los planes que se tengan a lo largo de lo que son las empresas porque como todos sabemos las los sitios educativos prácticamente se centran en crear o, digamos están más que nada enfocadas a que las generaciones que van creciendo que van obteniendo conocimiento se enfoquen a lo que son las visiones innovadoras por así decirlo de las empresas por ejemplo eso es lo que pasa en las universidades que prácticamente algunas empresas lo que hacen es traspasar digamos algunos planes de trabajo o de elaboración de proyectos o de desarrollo de proyectos a lo que son las universidades para que las universidades digamos vayan enfocando a todo lo que es a los aprendices los estudiantes hacia dichos proyectos y digamos que así los estudiantes puedan pues sí desarrollar su aprendizaje y su sabiduría para que cuando salgan a buscar trabajo encuentren trabajo directamente en lo que son estas empresas que ya invirtieron o que apoyaron o se valieron también de lo que es las universidades que forjaron los estudiantes y digamos que con esto ya menciono lo que es tanto el disfrute tanto para los mentores como para los aprendices y bueno eso es digamos aplicado a lo que son los bueno los sistemas educativos ahora con el punto número 2 el cual es aplicado hacia los trabajos es un poco distinto ya que prácticamente lo que hacen las empresas es por ejemplo invertir primero en el sistema educativo o si no en la capacitación de sus trabajadores para que digamos este la empresa pueda empezar a obtener frutos por así llamarlo de lo que es bueno de lo que esté produciendo la empresa y de la experiencia que le vaya obteniendo bueno de la experiencia que obtengan sus trabajadores aplicarlos hacia la empresa y posteriormente una vez que digamos hayan capacitado al trabajador o que hayan prestado o digamos los años de servicio que hayan prestado los trabajadores en las empresas lo que hacen las empresas es digamos al volverlos a capacitar pues sí al digamos dejar que tengan un crecimiento laboral o inclusive invertir en lo que son otras nuevas capacitaciones o en digamos apoyarlos a que estudien alguna especialidad que en beneficio de la empresa lo que hacen prácticamente es hacer una inversión y posteriormente digamos hacer una reinversión del conocimiento que tuvieron o que hicieron con esos trabajadores para que ya digamos los trabajadores este apliquen dicho conocimiento nuevo a la empresa o sea hacen una inversión y una reinversión si la inversión sería la capacitación y la reinversión sería la aplicación de esa capacitación en la misma empresa y bueno esto funciona digamos desde una visión directa de la empresa con el trabajador ahora si el trabajador decide trabajar en otra empresa o obtener o crear una empresa lo que hace es que toda la experiencia que obtuvo con las capacitaciones y con el tiempo que estuvo laborando en la empresa de la cual era empleado ahora todo ese conocimiento y toda esa experiencia la va a digamos cosechar y obtener en forma de curso y digamos esa experiencia ahora la tendría la nueva empresa o la tendría el negocio del cual está emprendiendo por así decirlo y aquí digamos que el disfrute se puede dar este pues ahora si digamos aplicando todos esos conocimientos pero este digamos ahora por ejemplo el servicio o el producto nuevo en el que se esté enfocando el ex trabajador y este nuevo digamos productor en caso de que sea un emprendedor pues prácticamente ese disfrute o ese fruto lo va a tener como beneficio lo que son los clientes pero eso ya digamos en otra empresa y aquí digamos en el lugar vacante que dejó lo que es ese trabajador en la primera empresa de la cual obtuvo el primer disfrute que fue toda la experiencia laboral ahora llegaría otro trabajador que al cubrir ese esa vacante pues llega con conocimientos previos que puede enriquecer a la empresa y hacer que ahora si la empresa se enriquezca ahora con nuevos conocimientos y ya nada más esos conocimientos los adapta a lo que es la visión de la empresa primordialmente y bueno aquí como se pueden dar cuenta pues prácticamente es dependiendo del trabajo y del producto o de la visión de la empresa que se ofrezca para para como ya dije dar ofrecer el producto u ofrecer el servicio pues este digamos que va a variar muchísimo en lo que es este las experiencias que se estén este generando ahí laboralmente bueno creo que más o menos van comprendiendo la idea de lo que estoy comentando y ya digamos de ahí en el tercer punto el cual es con una relación de pareja pues prácticamente es que cada persona de forma individual va obteniendo experiencias sociales experiencias también laborales experiencias este recreativas y de todo tipo a lo largo de su vida y de acuerdo a los idealismos o visiones de vida que tengan entonces posteriormente la otra persona con la cual este piensa compartir este o digamos convivir y compartir la vida que al que le ha tocado vivir o que le ha pues sí que le ha tocado vivir pues prácticamente también va a tener esa otra persona el conocimiento de que que tuvo de sus experiencias y también la va a compartir y digamos que en caso de que aquí no congenien las dos personas es muchas veces porque la experiencia de una persona no congenia con la experiencia que quiere tener vivir o inclusive compartir este la otra persona y digamos que de ahí vienen lo que son los conflictos entonces digamos que ahí prácticamente se genera una experiencia de decir no pues es que con esta persona no fui compatible yo y de ahí digamos es como que ir buscando que persona o que pareja puede llegar a disfrutar de las experiencias que uno puede llegar a compartir en la convivencia amorosa porque pues a fin de cuentas este como se sabe pues una relación de pareja es de dos personas en las cuales la mejor visión que se puede obtener es el de salir adelante como pareja obtener digamos este beneficios tanto bueno pues si en las dos partes principalmente sin que haya este cosas sin que haya digamos este cosas que puedan lastimar herir o que puedan este pues digamos hacer que la relación se torne en un entorno este pues no no agradable para ninguno de los dos entonces este prácticamente digamos esta frase se va apegando a eso para que digamos ahí en relación de pareja pues digamos congenien y bueno básicamente esto es la perspectiva que tengo acerca de esta frase más que nada quería hacer eso que ustedes tuvieran mi perspectiva personal acerca de esto y pues digamos ustedes digamos se forjen un criterio y en caso dado de que no entiendan o que estén digamos divagando acerca de cómo se puede aplicar esta frase pues digamos tengan tengan un poquito más de bueno que estén más que nada ustedes centrados para que digamos no estén divagando más que nada y bueno espero que les haya agradado lo que es esta perspectiva y si no pues obviamente pues pueden tener otras perspectivas de acuerdo a las experiencias que han vivido y pues si gustan pueden dejar un comentario en lo que es la en lo que son los comentarios del canal bueno de este video y si no pues les agradecería que me dejen un like aunque sea que se suscriban al canal ya que estaré subiendo contenido similar y bueno además de que también estaré subiendo otro tipo de contenido y en lo que es la caja de comentarios les dejo algunos enlaces que les pueden ser de utilidad así como también les dejo los enlaces de lo que son mis redes sociales bueno les dejo el enlace principal que es el linktree para que lo chequen y eso sería todo espero que se la pasen muy bien y les mando las mejores vibras de corazón para que se la sigan pasando este pues chingón ok gracias y nos estamos viendo en otro video